La Cámara de la Cámara 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 ¿Cuáles son tus bambes ahí? ¿Ahí están en bambes? Eso como que es de dinero, porque voy a vender entonces. Lo vendo y no fumo. ¿Ah? Lo vendo pero no fumo. No. Yo te escuché otra cosa. ¿Qué? Yo te escuché. Lo vendo y lo fumo y dije. ¿Qué atrevida decía? No, ya sí lo sé. Qué bonita te escucha. Me he hecho un cuento de dudas. Me he hecho un cuento de dudas. Me he hecho un cuento de dudas. ¡Mamá! Me he hecho un cuento de dudas. En es poco ici. Ya está disponible. Me he hecho un cuento de dudas. Ahora está sucio Hoy sí está sucio, en serio Yo sé Hola ¿Qué tal? Me gusta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vídeo Vídeo Aquí me está mal lenguaje.